Soy Mary Helen Berlanga, su servidora, y quiero ser juez del Condado Nueces. Soy abogada y tengo 40 años de experiencia en ayudando gente necesitada, gente que está deshabilitada, y he ayudado a familias. Con mis años de experiencia y su voto, voy a ser la nueva juez del Condado Nueces. Gracias por ver el video.